En toda la ciudad de Puebla El impresionante Sonido Fania 97 ¡Pico Pana el diáveres! Siempre con la Fania Para la Pepona ¿Cuántos kilos sin besos, Pepona? ¡Impresionante! ¡Sabe, jovencito! Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Y al famoso ¡Sigue, reggae, pa! ¡Sigue, reggae, pa! ¡Tanga, tanga, tanga! ¡No, Pepona, no! ¡Yo no quiero carne! ¡Impresionante! Para el mozo britán Y su amor es chavo baja Para el Sague ¡Pumulubazo, Sague! El ruso y el... Los dos de la mocho ¡Y llegó el sol! ¡Impresionante! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulubazo, Sague! El osito y el bruto La van a charineta ¡Sigue, Pumulubazo, Sague! Para bebés de fin Los impiores de fin Que nos acompañen Para mi compadre Púa ¡SIEMPRE! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! La van a la catorce poniente ¡Nueve, cero! ¡Y cinco! ¡Me ponen a Juan y Alex! ¡Para Miguel y Copi Gaste! ¡Ayer en el cielo! ¡Los debes se perdonar! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulubazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! ¡Pumulazo, Sague! Siempre Faria, publica desde a mí, San Miguel Chostra, siempre El gallo TV, mi chamaco Cachi, siempre con la Faria El ruso hermano Capica, en los discos, bruto Chalimita Y el Cachi, canté el favorito, el delón, el gordo Mario Gustavo, la banda La Catorce por este Mario San Miguel, siempre Impresionante Impresionante Y el famoso Sigue Reggae Pan, sigue Reggae Pan, sigue Reggae Pan Inicia Borrachos los activos con piqui, mi chinita y unión Para mi chamaco, el famoso, mi compadre, mi compadre chiquiste ¿Cómo te quiero chiquiste? Para chicas como mea, Guadalajos, machulos del alto Cobre de C de Xonaca, para mi compadre Chavir, favor Y su amor, Adelina, la linda, Lino, gallegueros del sabor Y López, Amor, Rebeca, los amos del sabor Toda la perra vida Impresionante Para, para Sicario de la Catorce El barrio San Miguel Gordona Catorce El Cachis ¡Volví! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Impresionante! Impresionante Para la bella Carito La banda Teguacán ¡La Manche! Para Marí de Rodrigo La banda Sonido Misterio ¡Aaah! 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 Para el mismo dragón Y mi hermosa pollo Impresionante Siempre Pania Siempre Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y el famoso Degue, 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 Degue Para mis chicas del sabor La Villa Mujores Siempre Pania ¿Cómo están hoy? ¡Qué milagro! ¡Y de ella! Después, después, después ¡Y de ella! Angelito Solidero El próximo bebé contigo Una y otra vez Incomparables SD Los perros callejeros La maldita zona azul ¡Y de ella! ¡Es impresionante! ¡Pania! Esa noche Para El salvante venta Niños del futuro Yeri El coche jeque Y Morenini Y Monacón El dueño es el camacho Mi compadre El raso 22 poniente Y Cholos Amorizan Y el duro la banda Clavijero La bandita no La pandilla de la gota Famoso mago La maldita libertad Iván y Negro Mi flaquita del sabor Y en el amor María, 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 Marías María, María María, María Y hoy día es el mamacho Déjate que más Déjate que más Lo van a matar Impresionante No manches Hermanos Capica Hoy nos acompaña El ruso Para el Mickey Mayor Que nos acompaña ¡Pania! No nos bendices Y la cámara Impresionante El famoso York Buenas noches